Y aquí estamos para las reflexiones con respecto a la semana próxima. El título le pusimos Dimes y Diretes, porque en una situación de crisis como ya llevamos varias semanas o meses en la Argentina, solo de esta última crisis, obviamente, obviamente que hay algún punto donde los actores y los consultores y los protagonistas empiezan a discutir, empiezan a no ponerse de acuerdo. Esto no es ni malo ni bueno, simplemente refleja la realidad y la diferente visión de las personas y de los actores. Vamos a mencionar algunas de estas discusiones o debates. Por ejemplo, ustedes recordarán al economista Carlos Melconian, que fue presidente del Banco Nación. Bueno, para Carlos Melconian, que es cercano al gobierno, pero crítico, digamos, del gobierno, dice que todo esto, todo lo que va de ahora hasta el 10 de diciembre, es un régimen de transición. Y en realidad, todo lo que se está haciendo, o se está intentando hacer, es para evitar la inflación y el default, con mayor o menor éxito, obviamente. Obviamente Melconian reparte culpas, dice que esto no es solamente culpa del gobierno, es culpa también de los actores económicos. Bueno, sabemos que el empresariado argentino, entre otros, también son responsables de parte de la crisis. Luego se quejan, pero hay muchas veces que no toman actitudes adecuadas, digamos, maduras, para decirlo de alguna forma. Pero después también tenemos analistas del mercado financiero, como por ejemplo, Portfolio Personal Inversiones, o Invertir Online, que son bastante conocidos, en el mercado, que dicen que el plan monetario del Banco Central va viento en popa. Bueno, a ver, juzgando por estas dos semanas, tres semanas, que llevamos, diría, quizás un poquito más, desde que se anunció, uno puede decir, bueno, hay relativa tranquilidad cambiaria, la tasa de interés está bajando, bajó ya tres puntos, el dólar está también estabilizado, muy cerca de su nivel más bajo, de la banda de flotación, pero bueno, son cosas que todavía están por verse. Y tanto están por verse, que desde la vereda opuesta, hay consultores que dicen que, bueno, pese a la recesión, la inercia inflacionaria va a seguir. Y prevén que la inflación va a estar cercana al 30% en el 2019. Bastante alta, porque, o sea, el pronóstico está diciendo que, bueno, esto está muy lejos de terminarse. Hay que tener en cuenta que el año que viene es un año electoral, por lo tanto, es muy difícil. Sería la primera vez en Argentina un año electoral, no solamente recesivo, sino inflacionario, ¿no? Cosas que no se han visto. Pero hay quien va más allá todavía, hay otras consultoras, que lo curioso es que es la consultora en la que trabajó hasta hacerse cargo del Ministerio del Interior, Octavio Frigerio, que es Economía y Regiones, que dice que Argentina va derechito al default. Que la única forma de evitar este default es un cambio fiscal drástico, que equivale a un ajuste de 5 puntos del PBI, o sea, 5 puntos adicionales. Porque, ¿cuál es la teoría de la gente, de los economistas y consultores de Economía y Regiones? No es descabellado desde el punto de vista teórico. Indica que tasas de interés e impuestos están a un nivel altísimo para fomentar la producción. La única forma de pagar la deuda, o por lo menos atender los servicios de la deuda, es con producción. Y los niveles de tasa de interés están muy altos, y también los niveles impositivos. Así es imposible producir. Entonces ellos dicen, hay que hacer un ajuste, y no sé si necesariamente gradual, porque 5 puntos es mucho. Habría que ver la viabilidad política de hacer esto. Pero de todos modos, bueno, es un llamado de atención, como por lo menos para tener en cuenta.